Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, pero... No, pues hoy no es el mejor día para ponerse nervioso. Hoy es el día en el que no hay que ponerse nervioso. Coméntanos, o sea, dinos cuál es tu nombre para que lo sepa Andrés. Soy Enrique Ramil, vengo de Ares, un pueblo de Coruña, y tengo 33 años. Hola, Ramil. Hoy me ha dicho el doctor que estás loco Que no puedo pensar más en ti Y que debo cambiar mi obsesión Y salvar lo salvable de mí Estás loco, pero sé que tú me rescatarás Y las veces que rearé el inventario de tu piel Cuánto tiempo esperaré en el estómago de un bar Hablando con un café Esperando ese paso que ves Cuando me vengas a ver Miro el neón Le hablo de amor De todo lo que tu voz puede comprar Y que sabrán de lo que siento Y que más da Aunque sean sabios Que a veces es peor Miro el neón Le hablo de amor Miro el neón Le hablo de amor Yo no sé lo que es el factor X, de verdad Pero yo creo que tú claramente podrías ganar este programa, de verdad Y me parece que lo que te ha dicho es muy honesto, por su parte Muchas gracias Adiós Daniel A ti, a ti Gracias, gracias Chao